Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. El día de hoy, amigos, pues miren quién me está acompañando. La verdad para mí es un honor, es un halago. Nuestra amiga peruana, Blanca Batalla, un poquito, ¿para pesa? ¿Lo dije bien? Pasapera. Pasapera. Me traicionó Lopocho, porque aquí ya ves que hablamos, hablamos mal el español y el inglés también lo hablamos como se nos da la gana en la frontera. Ahí te pido una disculpa. Este, amigos, pues ustedes ya saben, ya la conocen. Me da risa porque aquí el desconocido soy yo. Pues ella, la verdad, ¿qué les puedo decir de ella? Pues la conocimos en las redes por don Ricardo Berman Casinelli, de ahí la conocemos. Pero miren, primero, antes que todo, mejor para no seguir hablando, vamos a preguntarle a ella. Primero, ¿cómo estás, Blanca? Bueno, muy bien, mucho gusto, Luis, de conocerte, de tener este enlace contigo en las previas coordinaciones, pues, te puede conocer un poquito más. Muchas gracias más bien por la gentileza de contactarme. Te felicito por tu emprendimiento a través de las redes sociales. Y pues ya sabes que las benditas redes sociales nos dan una nueva esperanza de comunicación, digamos, democrática, hasta donde se puede. Porque ya vienes que la censura a través de las plataformas de internet también están bastante fuertes. Y ya muchos de los youtubers y comunicadores a través de las redes sociales, pues, han sufrido este embate por parte de estas plataformas. Y pues yo contenta de poderme dirigir a tu público. Repito, felicitarte por tu esfuerzo y por tu trabajo que vienes realizando. Entiendo que recién desde hace unos meses, ¿verdad? Sí, empecé el 25 de febrero. Y no creas que porque soy muy bueno con la memoria. Sino que mi primer error fue no ponerle título al video. Y es el primero. Se llama 25 de febrero. Así que mi primer video a mí se llama. Ok, ok. Bueno, así se empieza, ¿no? Esta es una nueva aventura para ti. Nosotros también tenemos poco tiempo, en verdad. Un poquito más de un año transmitiendo a través de RBC Internacional en vivo. Porque solíamos subir, bueno, solíamos, es un decir, porque muy esporádicamente subíamos programas del señor Ricardo Belmond en RBC Perú, RBC, bueno, antes de que se llamara RBC Internacional se llamaba Ricardo Belmond Casinelli. Y luego ya como vimos la necesidad de que no se centre solamente en la persona de Ricardo Belmond, sino que debíamos abarcar mucho más en cuanto a las noticias y al acontecer latinoamericano. Es que decidimos colocarle el nombre de RBC Internacional. Y pues ya como RBC Internacional llevamos un poquito más de un año transmitiendo de parejo, como decimos. Y pues sí, a pesar de la censura nos han bloqueado en dos oportunidades. Y hace poco también sufrimos el bloqueo. Exactamente hace una semana nos volvieron a retornar los accesos y la opción de transmisión en vivo. Y es por eso que estamos aquí. Pero estamos tratando de tener otros canales alternativos para cuando nos censuren y nos bloqueen uno, tengamos otra opción para el público. Porque se preocupan, el cariño es tanto de la gente que se preocupan, quieren vernos, pero bueno, a veces pasan estas cosas cuando somos nuevos. Y experimentamos el bloqueo y la censura nos afecta un poquito, pero gracias al público que nos apoya con sus mensajes tan llenos de solidaridad, estamos aquí adelante. Oye, Blanquita, y te quería preguntar, bueno, pero háblanos de ti. ¿Quién es ella? ¿Quién es Blanca? ¿Para Pesa? Pasa Pera. ¿Pasa Pera? No es ni Pasa ni Pera, es Pasa Pera. Pasa Pera. Ah, qué veras Pera. Disculpa, me traiciono que a mí me traiciono el pochismo. No te preocupes, en el colegio me he fastidiado y me decían Pasa Manchana. Ándale, ah, por la Pera. Ella te lo había analizado. Oye, Blanca, te iba a preguntar, pero cuéntanos de ti, ¿quién es ella? ¿Quién es Blanca? ¿Y cómo llega a su canal? Específicamente y individualmente a abrir tu propio canal. Pues bien, yo soy una ciudadana del mundo, no soy comunicadora, digamos, con un título de comunicadora, una licenciatura en comunicación, licenciatura en la comunicación. Yo más bien soy enfermera de profesión. Me aventé al mundo de las relaciones públicas como una chamba alterna, un trabajo alterno a los estudios de enfermería para poder solventar mis estudios. Y poco a poco me fui envolviendo en ese mundo de las relaciones públicas, el marketing. Tuve que, por mi mismo trabajo de entonces, hacer varios estudios en esa rama, en esa materia. Y pues me fue gustando. Y aparte que mi salud no era tan generosa, tuve que solamente ejercer cinco años de mi carrera como enfermera. Y luego optar por esta carrera, digámoslo así, del marketing, del marketing, de las comunicaciones, de la publicidad, las relaciones públicas. Y pues que era un poco más factible para mí, para mi salud, más llevadero, ¿no? Y también soy una persona que es amante de la música, del arte, en mis ratos libres, como hobby. También me encanta cantar. De hecho, hasta hace unos años perteneció a una orquesta de salsa. La primera salsa, orquesta de salsa femenina en el Perú. Esa es una orquesta Morenas. Entonces estuve como nueve años. Oye, Morenas, fíjate. En mis años mozos. Oye, y qué casualidad, no Morenas. Y el partido Morena lleva a Andrés Manuel a la presidencia. Sí, sí, sí. Es que hay muchas coincidencias con ustedes, mis hermanos mexicanos. Y bueno, aquí, nuestra vida en el Perú. Personalmente, coincidentemente, pertenecía a la orquesta Morenas por más de nueve años. De hecho, la mayoría de las canciones de esa agrupación salsera fueron interpretadas por mi persona. Y muchos éxitos también a nivel internacional. Sobre todo en Colombia, en Puerto Rico, en Argentina. Hemos sonado mucho. Y pues he tenido el placer de siempre trabajar en lo que me gusta. Y pues ya conocí al señor Ricardo Belmond en el canal de televisión, en RBC, en RBC, Televisión, Canal 11, aquí en el Perú, en Lima. Justamente porque yo formaba parte de la Revolución Orquesta Morenas. Entonces, el canal RBC nos invitaba mucho. Íbamos muy seguido a ese canal de televisión. Y hasta que el gerente de entonces, el señor Alex Antiesteva, me convocó a un casting para poder reemplazar a una conductora de televisión de un magazine nocturno de espectáculos y demás. Entonces, yo le agradecí y le dije que no era lo mío. Que la música para mí solo era un hobby, mero hobby. Y que yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? Fuera de los escenarios, yo tenía un trabajo secular como cualquier otra persona. Y no me interesaba en sí pertenecer al espectáculo, ¿no? A profundidad. Es así que me dijeron, bueno, Blanquita, es una lástima, reúnes todas las condiciones. Pero nos gustaría tener contacto contigo para cuando se ofrezca un trabajo en el área de marketing, un área de ventas, de publicidad. Perfecto, señora, les le digo, ¿no? Entonces, y a los tres meses me llega un mensaje del gerente de televisión de entonces, el señor Alex Antiesteva, haciéndome una propuesta de trabajo, ¿no? Part-time. Ah, perfecto, le digo. Bueno, entonces comencé a hacer lo que más sé, que es vender. Y comencé a vender publicidad y me dicen, Blanca, es increíble los resultados que nos producen. ¿Qué te parece si te vienes a trabajar por acá a tiempo completo? Entonces, tuve que dejar mi trabajo en la universidad porque yo pertenecía al staff del área de imagen institucional de una conocida universidad aquí en Perú. Y pues, me aventé a este nuevo mundo de la televisión y de las ventas de publicidad. Entonces, poco a poco, me fui ganando la confianza de los gerentes con los resultados en las ventas. Y pues, me ofrecían su confianza y, por supuesto, que era recíproco hasta que conozco, por fin, en persona, al señor Ricardo Belmon Cacinelli. Porque me llaman al director y me dicen, Blanquita, no, Ricardo quiere conocer a su vendedora estrella. Y le digo, bueno, tuve el gusto de conocer al señor Belmon. Y entonces, comenzamos a trabajar de manera más estrecha. Ya me tenía a su lado como asesora de imagen. Íbamos involucrándonos más en el trabajo de la televisión. Y pues, así. Así llegué hasta que un día ya inauguramos RBC Radio y faltó una de sus conductoras, de sus invitadas. Y me dijo, entra y habla lo que sea, como parte del staff, del panel con el tema que estaban tratando. Entonces, bueno, yo entré, ok, vamos. Y estuvimos hablando acerca del rol de la mujer en la sociedad actual. Y bueno, al parecer, les gustó mi intervención. Y me dijeron que tengo mucho potencial. Y que de aquí en adelante iban a formar a la próxima conductora de televisión, de RBC. Entonces, pues, yo lo tomé como broma. Pero cuando ya dejamos un poco de lado la televisión, por problemas que ya en algún momento seguramente los vamos a conversar. Y nos abocamos a la radio, a los 104.7 FM. Y pues, don Ricardo me avienta, como se dice al ruedo, ¿no? Y lo acompañaba en su programa tan famoso desde hace más de 47 años de emergencia, Habla el Pueblo. Emblemático programa de Perú en radio y televisión. Y pues, es así como que me fui soltando un poco, ¿no? Un poco más con el temor de tener a Ricardo Verón a mi lado. Y tratar de dejar un poco de lado los nervios y para adelante, ¿no? Y así aprendí a editar, aprendí a locutar, aprendí a, bueno, que locutar para mí era un poco más sencillo. Porque como ya cantaba, sabía un poco el manejo de los tiempos, ¿no? Y el cambio de que eres enfermera, ¿verdad? Eres de profesión, eres enfermera. Sí, sí, sí. Y bueno, esta es un poquito mi historia. Fíjate. Y cuando decides, ah, bueno, ya vas con él y ya luego tú decides abrir, es como opcional, entonces, tu canal. Si algo le pasa al canal de Ricardo, ¿tu canal es una opción? Es pregunta. Bueno, en verdad, mi canal, yo ya lo tenía hace mucho tiempo, pero nunca le daba movimiento, ¿no? Y cuando yo comencé a hacer un programa en Facebook que se llamaba Pide que yo canto, empezó como un chiste. Ah, qué padre. Y luego la gente se lo tomó muy en serio. Entonces le decía, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buena noche. Este es su programa, Pide que yo canto. Somía Blanca Pazapera, y así que esta noche vamos a cantar todas las canciones que me llegan a través de su mensaje. Entonces la gente me pedía canciones y yo a campeona, como si tenía el iPad al lado y si encontraba una pista en karaoke, pues se los cantaba. Y la gente quedó, pero yo me quedé sorprendida. Cantas muy bonito. Yo te he escuchado que cuando la gente. Les gustaba mucho. Sí, no, no, y inclusive, bueno, cuando la gente te manda, yo te he mandado chats y cantas, además se me hace muy padre. Este, no, y sí, sí, canta muy bonito, la verdad. Oye, Blanca, fíjate, y ahorita que me comentas en la televisión, digo, de todas maneras tú, bueno, me pude dar cuenta que eres muy guapa porque cuando vi tu foto, pues la hago grande. Así, la verdad, mi vista no me deja identificar, ver detalles. Nunca sufriste, ya sabes, antes de llegar así, pues tú sabes, propuestas, endocorosas, gente típico, porque siempre hay cada tipo de hombres, vamos a decir, de disquecaballeros, que se quieren pasar. ¿Te tocó sufrir eso? Bueno, te digo ahora, no solamente de los caballeros o de los hombres, sino también hasta de mujeres. Pero bueno, yo recuerdo que hace unos cuatro o cinco años, a través del Facebook, me preguntaron algo muy feo, ¿no? ¿Qué cuánto cobraba? Y entonces yo, bueno, me preguntaron por el inbox, por el messenger. Y yo hice una captura de pantalla y le respondí, por supuesto, muy, muy en mi sitio, pero también muy drástica, ¿no? Y como seguía con el tema, tanto, tanta obscenidad seguida, entonces yo decidí hacer una captura de pantalla de todo lo que me estaba diciendo y publicarlo, hacerlo público. Y por supuesto, denunciar eso, ¿no? Y por supuesto, tuve muchos mensajes de apoyo por parte de mis seguidores entonces. Y hace poco, también presenté una denuncia por una, un sujeto que se hace llamar Francisco Javier Bautista. Y doy su nombre porque así es como aparece, ¿no? Y no fue ahorita, eso fue en tu cuenta de Facebook, eso fue cuando estabas en Facebook. Ah, ok, 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 ok. Ajá, y en YouTube se hacía, con su seudónimo en su canal de YouTube, P-A-C-O, Paco. Entonces lo tuve que demandar ante este servicio de delitos informáticos. Y están rastreando su ID, su IP. Y tuve que interponer una denuncia ante delitos informáticos, de hecho ya están rastreando su ID, su IP, para poder tomar las cartas sobre el... ¿Y tú crees que sea del Perú, se sabe si es del Perú o de México? No, ya rastrearon que es de México, es de México. Y sí, y lamento mucho haberlo hecho, pero es que ya era demasiado, de hecho me mandaba unos correos muy subidos de tono. Como narrando una situación explícita, ¿no? De un acto sexual y todo lo demás. Muy, muy feo, de verdad. Yo creo que con el dolor de mi corazón tuve que hacerlo porque no me gusta este tipo de cosas. Y eso fue en estos tiempos, o sea, dices que es reciente, ¿verdad? Es reciente. Sí, es reciente. Bueno, ¿tú crees que esto tenga que ver el ambiente político? Porque tú sabes bien que los que apoyamos a López Obrador, igual yo para que sepas, pues yo soy tejano, soy estadounidense, hijo de veracruzanos, de mexicanos, y orgullosamente de origen mexicano. Y yo siento que apoyo más a México, desgraciadamente ahorita apoyando a Donald Trump, porque está ahorita, pues están casados ahorita Donald Trump y López Obrador en el ambiente político, ¿no? Entonces, pues yo estoy apoyando a Donald Trump, igual diciendo que yo apoyaba a Bernie Sanders, pero tú sabes lo que le hicieron, y pues lo que trae Joe Biden es mucho peor. Si nos quejamos de Donald Trump, o sea, Biden no es la solución, pero bueno, ese es otro tema. Algún día nos juntaremos para hablar de eso. Pero a lo que voy, tú sabes que AMLO, los que seguimos a López Obrador, yo por alto, yo estoy empezando, mi canal es muy pequeño, pero si llegara a crecer, yo ya me estoy preparando psicológicamente para recibir ataques de todo tipo. ¿Tú crees que este acoso sea por ambientes políticos? O sea, que para tumbar tu canal, para a ti, ya sabes, atacarte a ti, porque, pues, vamos a decir que eres una peruana pro AMLO. Sí, sí, eres correcto, eres una peruana pro AMLO, ¿te consideras? Es correcto, es correcto, lo he dicho perfectamente, y pues sí, ahora hay que pensar siempre de todo, ¿no? Y dicen que piensa mal y acertarás, no descarto esa posibilidad que mencionas, pero también, digamos que esta persona tiene un perfil enfermizo, o sea, que me inclinaría un 30% para lo que mencionas, y un 70% para un tipo de enfermedad, un tipo, ¿no?, psicópata. Pero, este, gracias a Dios, que esto pasa de manera virtual, o sea, que yo ahora mismo tengo todo eso bloqueado, y ya no me hace daño leerlo, y eso ya está en manos de las autoridades de delitos informáticos, o sea, por ese lado me siento tranquila. Excelente, excelente, o este, Blanca, ok, vamos ahora, bueno, igual, fíjate, pues igual, nosotros pues conocemos a don Ricardo, este, conocemos, yo no personalmente conozco a ti por él, por su canal, este, ¿cómo, cómo viviste, experimentaste tú la campaña sucia, la mediática, el ataque a don Ricardo en sus tiempos, él nos contó que estuvo en la cárcel y todo, ¿tú te creíste esa campaña? No, no estuvo en la cárcel. Ah, no estuvo, ok, perdón. No, estuvo en la cárcel, no, estuvo... Pero recibía persecución política, ¿verdad? 18 años, 18 años perseguido. Ándale, persecución, perdón. Así es, la persecución fue muy fuerte, de hecho, procesado por más de 12 años, no le encontraron nada, al final tuvieron que absorberlo de las 428 exactamente denuncias, los sesos que se le abrieron, 428, si no más. ¿Tú dudaste en algún momento, este, Blanca, dudaste? O sea, o tú sabías, le están haciendo una campaña sucia. No, en lo absoluto, porque a pesar de yo ser muy joven, ¿no? Este, uno se da cuenta de la persona si tiene visos de maldad o no. Me parece que en la primera impresión es la que cuenta. Yo siempre vi a Enricado Vergo a un caballero, a una persona respetuosa, a un señor a carta cabal, o sea... Y jamás, pero jamás, encontré una mentira de su parte o que nos dijera a nosotros, los trabajadores, algo y no lo cumpliera. Era muy derecho, es muy derecho. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que nunca he visto a una persona tan coherente, más coherente que a Ricardo Vergo. Oye, y fíjate más. Aquí me es Jorge, que es la persona que lo asiste, y yo. Y Pedro Tello, que es la persona que nos maneja la parte técnica. Y por supuesto, ahora más que nunca estamos a su lado, apoyándolo. Y a tu pregunta, de cómo viví este tema político y este acoso por parte de la prensa. A mí nadie me lo ha contado. Tanto Giovanna como yo, y bueno, entonces Guido, Valdivia, que nos lo mataron en el camino, en la campaña. Que nunca se supo quién fue, que prácticamente para el Ministerio del Interior quedó como una estadística más. Y nunca hicieron nada por ayudarnos a saber quién fue el actor intelectual y el actor material del crimen. Poco o nada se dijo en la prensa, porque mataron a la mano derecha de Ricardo Belmond Cacinelli. Dos veces candidato a la presidencia, ex congresista de la república, dos veces alcalde de Lima, de la capital del Perú. El fundador de radio y televisión, juntamente con su padre aquí en el Perú. Y que le maten a su mano derecha y no salga nada en la prensa, pues ya sabemos de cómo va la cosa, ¿no? Entonces, he vivido eso. Hemos vivido también el acoso mandándonos a personas que nos vigilen en motocicletas, en la pantalla. De hecho, yo fui víctima en dos oportunidades del robo solamente de mi móvil, de mi celular. Y de mi agenda. Entonces, teníamos que cuidarnos con nuestros propios medios. En la campaña, ayer presenté un video en la que mostrábamos un poquito la cara de la prensa mermelera. La prensa basura que le llamamos aquí en el Perú. Y ese es, entonces, ahora están mucho más fuertes, ¿no? Pero desprestigiados por sí solos, porque la gente ya no se come el cuento. Eso es lo que iba a llegar a comentar. Ya no se come el cuento. Y están despertando, gracias a Dios. Gracias a Ricardo Belmond, que ha hecho eco a través de las redes sociales, las benditas redes sociales. Y pues ahora contamos con un respaldo casi absoluto de la población. Y nada más, es cuestión de materializar la inscripción del Movimiento Obras para que podamos participar en los comisos de 2021. Qué bueno, qué bueno. Pues la mejor de las suertes, porque sabemos que van a ganar, pero ahora sí que las suertes para el aguas con el fraude electoral. O sea, es a donde les deseo toda la suerte. Sí, muchas gracias. Que de qué van a ganar, van a ganar el apoyo público. Eso no es la menor duda. Eso nada más, pues me imagino que esos procesos electorales van a sufrir ahí descalabro. Ya me imagino, pero esperemos que sea más el voto lo suficiente. Bueno, ya saben cómo se manejan estas oposiciones, ¿no? Pero bueno, hoy es Blanca, bueno, y regresando a lo de tu vida. Fíjate, ahorita que me comentabas de cómo viviste, cómo lo de la música y todo. Cuando, vámonos a lo que son ya México, ah, perdón, el porcentaje de tu público. ¿Cuánto es, cuánto porcentaje es público mexicano y cuánto porcentaje? Yo sé que aproximado, debe ser complicado, pero ¿qué tanto sientes tú que es porcentaje mexicano y porcentaje peruano? Pues, según el Google Analytics, son el 70% mexicanos, 20% peruanos y 10% estadounidenses. Mira, yo soy parte de ese 10%. Bueno, está muy bien. Oye, fíjate, qué interesante, ¿verdad? O sea, cómo se da, fíjate, y es algo que yo le he dicho, lo que genera un hombre, ¿no? Como con AMLO. O sea, todo lo que genera, porque no nos hubiéramos conocido, ¿eh? Si él no gana. ¿Qué hubiera pasado si él no gana? Todo lo que hubiera pasado. La verdad es algo que apenas uno lo está asimilando. Pues, yo lo he comentado. Yo, no que era anti-AMLO, yo fui víctima de la desinformación. Pero bueno, la suena no se abre de mí, pero yo conocía. Lo que quería llegar es que yo AMLO lo conocí en el pasado. O sea, lo que yo sabía de AMLO era lo que decía la televisión, y ya te imaginas. Entonces, digo, yo es lo que veo como un hombre genera todo esto. Y ahora sí que me quiero llevar el tema a las mañaneras, que yo sé que ustedes las ven, porque ustedes las transmiten. Las transmitimos, sí. Sí, sí. A ver, quiero tu experiencia, Blanquita. Cuando Carlos Pozos le da la palabra a don Ricardo, y luego me explicas tu sentimiento con lo que dijo don Ricardo. Pero primero, ¿qué pensaste? ¿Qué reaccionaste? Pero imagino que no te lo esperabas. Pero cuando Carlos Pozos, a lo mejor molécula, le da la palabra a don Ricardo, y luego me dices tu experiencia de lo que dijo. La verdad es que no lo esperábamos. La verdad es que cuando don Ricardo Belmond llega a Palacio Nacional, llegó muy mal, malito de salud. Se sintió, la comida le cayó muy pesadito. Ah, él comentó, sí, cierto. Sí, y estuvo muy malito. De hecho, dudó en ir esa mañana al recinto, al Palacio Nacional. Al Palacio. Porque se sentía muy, muy descompuesto. Y, por otro lado, en el camino, pierde el celular, pierde el celular en el taxi. Y en el celular tenía toda la información que necesitaba para poder ingresar a la Palacio Nacional. Entonces, ya nos cuenta, porque perdimos contacto absolutamente con él. De hecho, yo estaba acá en Perú, coordinando las conferencias que él iba a tener también, posteriormente. El ingreso con la señora María Mercedes, su esposa, que estaba allí. Entonces, era todo un quilombo, como se dice. Pero perdimos el contacto con él y dijimos, Dios mío, ¿qué le pasó ahora? Cuenta luego que se encontró con la señorita Sandy Aguilera, con Carlos Pozo, que, de alguna manera u otra, lo ayudaron a poder ingresar. Y, pues, ingresa. Y ya estando en la conferencia, en primera fila, al lado derecho, y lo veíamos en la conferencia allí, muy tranquilo, muy sereno. La verdad es que no pensaba que le iban a dar la palabra. De hecho, él me dijo, bueno, se me da la palabra, y si no, ya tuve el gusto de conocer y presenciar. Porque nada más iba ese día, ¿no? Nada más iba a ir ese día. Nada más iba a ir ese día, porque estaban, en verdad, de vacaciones, con toda su familia, con sus hijitos. De hecho, llevó a Omar, que es su hijito, que tiene habilidades diferentes, y él quería conocer el hotel donde habían filmado El Chavo del Ocho en Acapulco, ¿te acuerdan? Sí, sí, y lo comentó. Entonces, querían cumplirle el sueño a Omarcito, porque estaba a puertas de su cumpleaños. Y, pues, todo se mezcló ese día. Todo fue adverso para el señor Ricardo Belmo. Y, pues, cuando vimos a Carlos Pozo tomar la palabra, de hecho, el presidente le da la palabra, y comienza a hacer su introducción, ¿no? Y que tenemos a un hermano peruano que nos visita, en el muy lejos, y qué sé yo. Entonces, dije, ¡está hablando de mi jefe! ¡Está hablando de mi jefe! Y entonces vemos con sorpresa cuando el señor Belmo se pone de pie y le ceda el micrófono, y, pues, eso fue realmente un gesto de solamente un lore, de un caballero. Un lore molécula, tenía que ser. Ya es característico en él que es tan correcto, tan listo para colaborar, para estar al servicio de quien lo necesita. Y, pues, fue un momento para nosotros conmovedor. Y, por supuesto, que siempre estaremos agradecidos porque ya lo que vino después fue Training Topic, como conocerás. Oye, pero regresando a lo de Carlos Pozos, ¿pero tú qué hiciste? ¿Gritaste, lloraste o nada más te quedaste seria? ¿Qué hiciste? No, simplemente, porque yo me encargaba de transmitirlo aquí a través de RBC. Nosotros lo transmitimos. Sí, sí, me imagino. Ajá. Entonces, yo nada más estaba pasmada de la emoción tratando de mantener la cordura mientras tenía los controles ahí, y veía y escuchaba lo que Carlos Pozos iba manifestando, y luego el close-up a Ricardo Belmo, ¿no? Hablándole al presidente. Entonces, fue realmente un momento muy emocionante, sobre todo cuando en su alocución el señor Ricardo Belmo hablaba y le preguntaba al señor, bueno, le contaba un poquito de quién era él, ¿no? Y lo mucho que había también padecido aquí en el Perú por parte de la prensa, y ese símil en sus vidas, ¿no? Que de alguna manera u otra lo hace identificarse con él, con Andrés Manuel López Obrador. Veía también a Andrés Manuel López Obrador mirarlo tan atentamente como es su costumbre, pero con algo más, con ese, con esa mirada solidaria, ¿no? De decirle, entiendo de lo que me estás hablando y estoy contigo, ¿no? Esa mirada. Y al final, pues, esa ruptura del protocolo, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, bajar del escenario, irrumpir entre todo, y darle un abrazo a un Ricardo Belmo, que ya se estaba despidiendo prácticamente de los que estaban allí, y le pasan la voz y le dice, oiga, señor, el presidente está viniendo hacia usted, y él voltea sorprendido a recibir ese abrazo que realmente dijo todo. Y para nosotros fue, yo realmente me conmoví hasta las lágrimas, porque sentí que Andrés Manuel López Obrador se identificó con Ricardo Belmo, y ese abrazo selló esa solidaridad y ese apoyo, ¿no? No, no, qué hermoso este, me tengo que controlar. A ver, ok, este, sí, no, no, la verdad sí estuvo muy emotivo, pero ustedes en Perú, dime amigos, la gente, su familia, dices tú que fue trending topic, cuéntame la versión peruana, olvidémonos en este momentito, pequeño momento, de Estados Unidos de México, Perú, cuando él habla. Bueno, en Perú, la noticia fue tal, pero tal, así las redes sociales reventaron, de hecho, muchas gracias a nuestros espartanos que también rebotaban a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, esta noticia, y pues el trending topic también afectó aquí, en Lima, Perú, y los medios conservadores, la prensa basura no tuvo más remedio que, aunque sea en unas tres líneas, dar la noticia, porque fue realmente apabullante la noticia. que circuló a través de las redes, y pues, aunque lo trataron así, quisieron tratarlo así, muy por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se trata de Ricardo Belmond, siempre es a la mala, y siempre es muy por encima, o dando a entender otras cosas que se alejan de la verdad. pero esta vez no, tuvieron que sacarlo, tuvieron que sacarlo. Y sí, fue muy emocionante poder ver a Ricardo Belmond siendo escuchado por el mundo, porque los ojos puestos del mundo están en México a razón de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha sido duramente golpeado por la prensa, basura, como le decimos aquí, por los chayoteros, por esa prensa vendida, prostituida, a los intereses de la corrupción. Y pues, es una historia, son historias muy similares, muy semejantes. Y es por eso que nosotros desde el primer momento en que conocimos la vida de Andrés Manuel López Obrador, y ver tanto parecido las vidas de estos dos grandes hombres, Ricardo Belmond, Casinelli, Andrés Manuel López Obrador, y decidimos difundir todo lo bueno que pueda traer Andrés Manuel López Obrador a su pueblo en una suerte de infundir esperanza a toda Latinoamérica para que nuestros pueblos que deberían ser uno solo y tratados así y unirnos así para luchar contra esta lacra que nos ha carcomido por muchos años que es la corrupción y el miedo. Ahora estamos siendo gobernados por el miedo y lo que nos queda a nosotros, lo que nos toca a cada uno de los comunicadores de las benditas redes sociales es dar la información como tiene que ser, sin manipulación, sin sesgos, duela o no dar la información tal cual, porque dice que la verdad nos hará libres y la verdad solo la vamos a tener la tienes como logotipo ¿verdad? ahí la tienen ustedes como logotipo en su si no, qué bueno que me dices y también estos niños si no te creas ahí tenemos el fondo musical de mi abuelita que está cantando Maxi ahí voy ahí voy ya ok ahí ves ahí ahora sí ahorita mamita que me están entrevistando sí muchas gracias y disculpame 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 entonces vamos a ir 3, 2, 1 oye Blanca bueno ok no 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 la verdad muy emotivo ya pues te agradezco el tiempo para ir cerrando oye bueno de las mañaneras dime yo sé que la pregunta va a ser media obvia pero te la voy a hacer dime quién es el mejor dime quién es el mejor reportero de la mañanera uy pues qué quieres que te diga no estoy yo para contarlo ni tú para saberlo pero ya sabemos que es Lord Molecule Lord Molecule es el caballero de la información olvídate y bueno no se quede atrás nuestra amiga Nancy Rodríguez esta señora del periodismo que también ha sido víctima de la censura y el bloqueo por parte de YouTube de hecho voy a retomar el contacto con ella porque estábamos ya haciendo colaboraciones entonces yo creo que en esta semana vamos a tener noticias también de ella de Nancy de este canal YouTube maravilloso Oro Sólido quien vamos a tenerlo ya también en RBC que bueno excelente me da mucho gusto oye bueno y ahora la inversa ¿quién es el peor reportero de la mañanera? hoy hay varios bueno ahora sí que lo van a ser dime uno tú dime uno mira yo prefiero guardarme el derecho al silencio y pues nada o sea ya es suficiente tienen los pobres con todo lo que le dice el público ¿no? o sea son varios y lamentablemente también hay muchas damas ahí muchas mujeres que realmente yo no sé dónde tienen la educación dónde la guardaron dónde la guardaron mi más mínimo respeto y pobre su familia sus padres ¿no? si es que todavía viven la vergüenza que deben sentir por haber criado a personajes yo fíjate que yo le yo le he preguntado así a las personas que he entrevistado si ellos creen que cuando vayan a sus casas a veces yo pienso que es el trabajo de que pues también es un empleo y supuestamente no reciben mucho dinero entonces yo no sé si en realidad ellos sientan los golpeteos al presidente o si de plano si le tienen ese odio pues yo siempre me pregunto eso si cuando se van a sus casas se quedan con eso con la pregunta ¿no? con el entorno del tipo de preguntas que hacen pero sí, sí, sí tiene razón en eso pero ni modo ellos se los buscaron y muchos a lo mejor son víctimas ¿verdad? exacto son víctimas porque como bien dices es su empleo es su trabajo y tienen que comer tienen que comer lamentablemente tal vez no tienen la opción de coger y tienen que seguir órdenes nada más oye y bueno ya igual te digo ya te agradezco el tiempo para ir cerrando ya la última pregunta a ver noviembre último día de noviembre 2024 al día siguiente se va Andrés Manuel de la presidencia en México ¿qué te pasa por tu mente? ¿qué opinión te da? me pasa que México jamás volverá a ser diferente jamás ser perdón que México jamás volverá a ser el mismo veo a México transformado realmente veo un México próspero y me deja la satisfacción de haber conocido a un hombre que hizo tanto bien por su pueblo y que ha dado cátedra a los gobernantes del mundo de cómo deben tratar a su nación genial bueno amigos pues Blanca en serio muchas gracias ¿qué te puedo decir? pues no tengo palabras te contacté y rápidamente me contestaste que sí es algo que la verdad estoy encantado y bueno amigos pues ya ya conocemos a Blanquita me da risa porque pues ella es la que me va a traer a mi gente aunque tengo que decir que suscríbanse a su canal pero pues ustedes ya la conocen como les digo aquí los conocidos soy yo así que amigos lo que yo voy a hacer es transmitir también esta entrevista y poner ahí tu banner para que mi gente se pase a tu canal y puedan conocer de tu trabajo y del esfuerzo que estamos haciendo como comunicadores porque realmente esto de las comunicaciones no es nada fácil requiere para hacer un programa una serie de cosas de herramientas para poderte preparar documentarte leer estar en constante actualización y pues ya la parte técnica también es otra historia entonces no es nada fácil por eso es que hoy más que nunca los youtubers de Latinoamérica y el mundo tenemos que unirnos y apoyarnos entre nosotros vaya que los malos son pocos pero están bien sólidos entonces si los buenos somos más hay que ser una gran fuerza cuentan con el poder económico exactamente exactamente lo bueno es que se nivela con el popular ¿verdad? con el nivel de ¿cómo se dice? con el este no quiero decir populismo porque ¡oh! no con el nivel de popularidad andale de popularidad sí porque aquellos van a pasar con que ¡populismo! como les encanta decir esto ahora cuando hablamos del pueblo y todos somos populistas ¿no? ¡ay qué gente! ya está muy manoseada esa palabra bueno amigos bueno pues hasta próximo video próxima entrevista amigos muchas gracias Blanquita muchas gracias chao chau chau